Gracias por continuar en nuestra sintonía. Mi 12 evidentes en un 83% se encuentra clasificado el material electoral en los respectivos kits para ser distribuidos en todo el país. El Consejo Nacional Electoral ha intensificado su distribución a pocos días de que los ecuatorianos acudan a las urnas. Apoyados con tecnología de última generación en el sector de PIFO, nororiente de Quito, la empresa Mongar arma los kits electorales. A nivel nacional se entregarán 40.139 paquetes electorales, incluidos aquellos para el sufragio de las personas privadas de libertad y los beneficiarios de voto en casa. Las cuales son responsabilidad de nuestra empresa en integrar, clasificar, custodiar y entregar al Consejo Electoral. Hasta el momento tenemos un aproximado del 83% de todo el material clasificado. Una vez que aquí está el futuro de los ecuatorianos con la designación de sus autoridades seccionales, consulta popular y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El lugar está custodiado por miembros del ejército ecuatoriano y seguridad privada, vigilados a través de un circuito cerrado con 48 cámaras. Hemos distribuido hasta el momento las provincias del oriente, Morona, Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana, Zamora, Chinchipe, Loja y Galápagos. Cada paquete está integrado por las papeletas y documentos electorales como esferos, marcadores, almohadillas dactilares, calculadora, linterna y sellos de seguridad, entre otros elementos. Es una amplia experiencia para que no se dé ningún tipo de error en el momento de la integración de las papeletas electorales, que sea ordenado, identificado con cada número de junta por parroquia, por cantón y por recinto. Eso es muy importante tener en cuenta para evitar cruce de información y que los materiales no lleguen a los lugares que no corresponden. Desde el Instituto Geográfico Militar IGM, donde se imprime el material, llega la empresa integradora y de aquí sale a los recintos electorales, informó Héctor Romero.